Tómate la ayuda en serio Lo que tratamos nosotros de inculcar en la población es para nosotros un valor que nos une tanto a Copedia Moscov como a Fundación Medical Home, lo que es el valor de ayudar Estamos aumentando no solo el que se dé la silla, sino también el reciclaje, entonces es parte de un esfuerzo que se requiere Sencillo, nosotros como sociedad podemos juntar la mayor cantidad de arillos y depositarlos en las urnas y centros de acopio Mientras más juntemos, estaremos ayudando a más personas que necesitan una silla de ruedas Tenemos varios centros de acopio desde las oficinas de Medical Home, nuestras tiendas de Ortopedia Moscov, algunas escuelas Estamos por iniciar una campaña en el zoológico de Chapultepec A través de la recolección de los abrefáciles no tienen que ser a título personal No es que la persona que requiera de una silla de ruedas tiene que juntar X cantidad de kilos de los abrefáciles Sino que al ser una campaña abierta a la población, pues a mayor participación de la gente, pues más sillas se pueden entregar Entonces, ¿a dónde se canaliza mi ayuda? De nuevo, muy sencillo Una persona que requiere de una silla de ruedas puede comunicarse con la gente de Tómate la Ayuda en Serio Quienes darán seguimiento y certificarán que la persona realmente la necesita y que no puede obtenerla por sus medios Después, solo es cuestión de esperar a que nosotros recolectemos los arillos En el momento que se cumplen con los requisitos, pasan ya a una lista definitiva donde se van programando las entregas Y créalo que no se quedarán esperando mucho Durante este año se entregaron más de 40 sillas Un promedio de 5 sillas por mes 5 personas a las que Tómate la Ayuda en Serio les ha cambiado la vida La realidad es que sí donamos muchas sillas de ruedas Llevamos más de 40 sillas de ruedas en unos 8 meses De campaña activa trabajándolo Cada mes donamos, cada mes hay gente afortunada a la que le podemos cambiar su vida Y te soy sincero, ver la cara de la gente cuando recibe una silla de ruedas Es algo inigualable Y todavía faltan más, así que solo faltas tú Involúcrate, establece contacto con Tómate la Ayuda en Serio si estás interesado en participar en este proyecto Y lo más importante, si necesitas una silla de ruedas y no la puedes pagar Nosotros podemos ayudarte Igual que yo, Tómate la Ayuda en Serio Tómate la Ayuda en Serio